Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos súper súper bien Todo tiempo Siempre yo perdiéndome por ahí Miren aquí, les actualizo La pancita Está súper grande Está súper grande Ay, aquí estamos Ya queda menos Estamos de 28 semanas, o sea casi 29 Bueno, ¿tú cómo estás? ¿Bien? ¿Contenta? ¿Ansiosa? Aquí estamos yo Reperdida, aunque hoy no es un día Muy bueno Porque la verdad es que hoy me he sentido súper mal Todo el día Bueno, primero que nada les voy a mostrar que Nos vestimos de una buena compita en 6 La primera vez que compro en 6 Y estoy muy ansiosa por abrirlo Porque No sé, es la primera vez, yo veía que todo el mundo Compraba siempre y yo nunca había tenido oportunidad De comprar Así que quiero ver todo Aunque yo claramente sé lo que hay Pero quiero verlo Y quiero ver todo esto lo que hay Y a ver que Cómo vienen las cosas y tal Y bueno Me llegó ayer Y estaba ansiosísima ya por abrirlo Pero dije no Me va a aguantar Así que bueno Lo voy a ir abriendo con ustedes Mientras les cuento qué tal vamos Y todas las novedades del embarazo Y demás Así que Bueno Voy a ir abriendo y les voy a ir mostrando Como ya les había contado la otra vuelta Que me había salido anemia Bueno Me salió un poco La azúcar también O sea Me salió azúcar Me salió positivo Entonces me la volvieron a repetir Que tuve que ir ayer a repetirla Y bueno Como les había dicho Que me había salido anemia Me salió alterada la azúcar también Todo lo que no he tenido en el embarazo de alma Lo tuve Lo estoy teniendo ahora No había No estaba aumentando mucho Si bien aumenté 4 kilos Súper rápido Después me quedé estancada Y no aumenté más Entonces Bueno Y ayer Me volvieron a repetir La El análisis de la glucosa Eso que tenés que tomar El El sajito este de azúcar Y tenés que estar esperando Ahí como 4 horas 3 o 4 horas Y que te estén sacando sangre A cada rato Y demás Y Ay Este es mi vestido Ya tengo que usar vestido Porque no me entra nada Miren Ay que chula está A ver Creo que de largo está bien Pero lo veo como muy anchito No sé Y es muy grande Es que grande no sé Porque con la barriga Yo lo veo grande Porque soy pequeña Pero Está complicado Si quieres lo podés ir guardando ¿Vale? Y bueno Tengo que esperar ahora Los resultados A ver que me salen Si me salen Que tengo O no Azúcar Este Tengo que ver A ver si me sale O no azúcar Y bueno Vamos a ver Que tal Y ayer mismo Mira que lindo Es como un top Top verde Con Es un conjunto De 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 Lo veo Lo veo súper enorme Súper enorme Es muy grande Me parece para mí No sé Me lo tengo que probar Mira Y ver Pero me parece que es muy grande Mire El shortcito con el top Cuando te lo pongo Vamos a hacer un arbusto Porque Porque Me parece un arbusto Dice Solo te falta el pelo Y la piel Nada más Ay Miren Esto está súper cómodo No lo voy a sacar Porque no quiero Esto es una maquita Creo que quizá más Sí Para poner la bañerita Y no tener que estar cogiendo Así en brazos A la hora de bañarlo Sino Que lo ponemos ahí En la bañera Y con esto Se queda Súper Súper cómodo No sé Esto lo voy a ir Vamos a ver Qué tal Y bueno Amigos Tengo que ver Eso A ver Hay más cosas Sí Claro A ver Qué sale Y bueno Este Yo ya estoy comprando Todo Por si acaso No Porque aunque me falta Un poco Claramente Todavía no quiero Dejarme todo Para lo último Es que Claro Con esto También es que Nunca se sabe O sea Nunca se sabe Si se te va a adelantar Si al final no Entonces No me quería esperar Como muy Mucho tiempo Para ir comprándome cosas Y estas cosas Más o menos Es casi todo Para lo del bebé Y acá también Hay más cosas Sí Todo lo que me hacía falta Para llevar al hospital Que en realidad Bueno Me voy a ir a topar Uy Esto es enorme Enorme Abre esto Abre esto Abre esto O sea Miren Es enorme Es un short Claramente Un Un pantalón corto Pero es muy grande Me parece que esto No me va a cuidar Ya lo veo de fala Y esto Como que está medio Envergado Que No me acuerdo bien Lo que me había pedido A ver Espera Ahora no sabe Es que Ah Creo que Creo que iba con el cuellito Así Tipo medio caidito Después Me lo pruebo Bueno Es como la parte de arriba Es como un top Pero la verdad Pero no es un top No me gustó mucho Ninguna de las cosas Solo el vestido Solo la verdad Que me está gustando El vestido Lo demás No me gustó Esta contra La quería hacer Hace tiempo Porque Ya quería ir pidiendo Las cosas Y tenerlas Y después Estaba no tener Que preocuparme Por eso Así que bueno Y a mí también Me compro varias cosas En el show Claro Blancas Ah ya Están clas Están clas Están clas Están clas Una es para bañarme En el hospital Blancas Aunque no las pedí blancas Aunque yo recuerde Pero Bueno Las pediste en violetas ¿Verdad? Creo que las pedí Tipo color Carmen Así Marroncita Sí Con este embarazo Se me está haciendo Más complicado No sé Siento que me duele todo Que estoy muy cansada Que no tengo ánimo Para nada El último examen Que me hice de sangre Me dijeron que tenía La anemia mucho más baja Que cuando empecé Al principio Que no podía tenerla Más baja Porque era la más baja Que había Así que Supongo que debe ser Eso Que estoy tan cansada Que no tengo ánimo Que me duele todo el cuerpo La verdad Y eso Es que me mandaron Hierro De todas clases Me mandaron Vitaminas Vitamina D Vitamina 2 Otra De todo un poco Pero como que Nada Me llega a levantar Así Para estar Bien de ánimo Pero bueno Ya queda poquito Yo la verdad Es que no sé Cómo funciona mucho Acá Me he guiado Por lo que me han dicho Bueno También me han dicho Que acá En los hospitales Dan Como que Básicamente todo Pero bueno Yo no me quería esperar A que me den todo O Esperar a llegar al hospital Para saber Qué me dan Y qué no me dan Y qué me hace falta Y al final Qué me haga falta Y no Yo quiero ir con todo Tener todo Y listo Ya está Si me lo dan bien Y si no Y si lo tengo Mejor Este Así que bueno Y Me quedé mejor Porque si te falta Una cosa Que no tienes Claro Cómo lo vas a tener Me compré el bolso Para poder llevarme Mis cosas Qué chulo Mirá que lo compré Súper barato Porque dije Para qué me voy a comprar Algo tan Tan carito Y tan bueno Si al final Lo voy a usar Nada Porque yo sé Que esto no lo voy a utilizar Más que para esta vez Salvo algún día Para la playa O alguna cosa Pero Pero Estaba súper 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 barato Y dije Buah Me va a venir Medio No sé No le tenía mucha fe Pero al final Sí que Tiene Tiene buena calidad Está chulo Y bueno amigos Perdónenme Que no me aparecí Por tanto tiempo La verdad Es que muchas veces Tengo ganas Me levanto Con toda la energía De grabar Pero me está gozando Mucho por las noches Dormir Luego que estamos Con el proceso Que todos me pusieron En los comentarios Que no era bueno Que Alma Estuviera durmiendo Con nosotros En nuestro cuarto Que sí Yo lo sé Lo súper sé Y no es que Y no es que a mí Me encanta Tener a mi hija Durmiendo En mi cuarto Y muchas veces Lo intentamos Pero también Es que Ahora mismo Con el tema Del embarazo Tampoco vería Como que espera Tan rápido Entonces Lo que hicimos Es Ya tiene su habitación Muchas noches Ya duerme En su cuarto Pero me voy Para la cama Y tenemos Una cama acá Así que poco a poco Se vaya ya Acostumbrando A dormir En su cuarto Por lo menos Aunque sea Unas cuantas horas Y Y así Va a llegar un momento Que ella va a dormir Toda la noche Y no se va a dar cuenta Y bueno De momento Sí hay noches Que se pasa Y bueno Y ahí la vamos llevando Pero es verdad Que a mí me está costando Mucho dormir No solo por eso Porque claro Cuando yo me logro dormir Ella de repente se viene O que quiere agua O que está soñando Entonces Me tengo que estar levantando Muchas veces por la noche Y la verdad Que me está costando Muchísimo dormir Que me duele el cuerpo Ya a las 7 de la mañana Ya estoy levantada Entonces Está bien Es todo Es todo un tema Pero bueno Que ya está en proceso De dormir solita ¿Verdad? Sí Ya está Ya está ahí Ya estamos ahí Casi 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 Estamos haciendo todo Porque ahora pronto Ya se viene el hermanito Tenemos que armar la cuna Y cuando venga Yo puedo dormir solita Me voy a cerrar Hasta la puerta Sí porque dice Que no lo quiere escuchar Suena Exactamente Me compré esto Y que no me agarre los pelos Va a ser muy bebé Estos papelitos No sé si se ven bien De muselina Ay que chulito Que estar Mira Para limpiarme la babita Sí pero Tienen los colores Pero no de todos los colores No Porque Claro porque es chico Tú que quieres que se las compre rosaditas Bueno se las puedo comprar rosado Porque no tiene género Azules Miren que bonitos No es que A mí me gustan estos colores Miren Si te gustan los colores como Tipo natural Claro Naturales Como el sematón Sí ¿Tú lo vas guardando? Sí yo lo voy guardando Vale ¿Te lo dejo aquí? Sí O sea De ropa en realidad No me queda comprarle nada O bueno Creo que nada No sé Es que yo voy mirando Y voy comprando Pero Ya creo que tengo todo En la eco Me dijeron que Tenían que ver el tema Lo del azúcar Porque venía muy grande O sea Ya con 28 semanas Está pesando Un kilo 300 Y me dijo que está muy grande Que Y teníamos que ver eso O sea Teníamos que verlo Y bueno Entonces tampoco me quiero arriesgar En realidad De recién nacido No le compré nada Sí De recién nacido Le compré alguna que otra cosa Pero como que Los talles de Shane No es tanto como Siempre son un poquito más grande Por lo que he escuchado Y un poco más pequeño Un poco más grande Y así Claro En otros videos he escuchado Que son como Un poco más grande De lo que realmente son Entonces sí En algunos le pedí De recién nacido O de cero a un mes No De cero a un mes Y algunos De uno a tres meses Por si acaso Me llevaré alguna que otra Estalla Y ya está Por si acaso Nace muy bien Oh Si una Si cumple muchos años Y crece muy rápido Como yo Mira ¿Me cabe? No Es para Cael Así que Y bueno Mis amigas me han dicho Que no le compré Muchas cosas Que no lleve Muchas cosas De verano Así Porque en realidad En el hospital Si que hace un poco de frío Por el aire Como nace en verano Ponen el aire muy fresquito Y capaz que le da frío Entonces Le compré algunas cosas Tipo Muy de calorcito Y otras cosas No tanto Así que Patroncito Que yo lo veo Un poquito grande La verdad Este es de ser un mes Pero bueno La verdad es que Por lo poco que lo usan Y si le queda grande Que cosa que lo dudo Enseguida seguro Le va a quedar Así que no pasa nada Ves Sin embargo El body No me parece tan grande Pero Es que en cámara Parece así Que es más grande Pero en realidad No es tan grande Bueno Si le queda Le queda Y si no No pasa nada Si no La calidad Me está gustando mucho Porque si que es verdad Que la calidad Está buena Está bastante bien Pero Lo que no me gusta Es que Yo ya sabía Me lo habían dicho Que los talles Eran un poco más grande Pero me pedí La talla S O sea El talle S Y aún así Parece como un talle M O L No sé Me da súper grande Miren esto A mí me queda gigante Esto me queda de pijama Es No sé Tal vez me lo pruebe después Y con la panza Capaz que no quede tan mal Pero Este es de Para poder amomentar después La verdad es que Ninguno Solo el verde me gustó Este no Este Realmente me han dicho Bueno No sé Me dijo la matrona Que si seguía creciendo Mucho así No me iban a dejar Hasta las cuantas semanas Claramente Porque No Para que Así cuando Nacemos Por eso prefiero Tener todo pronto Con tiempo Bien Pedí una mantita Que es finita Creo que está bien Creo que vi una chambra Por ahí Pedí esta mantita Que es como Súper finita O sea Finita pero abrigadita Bien Por si acaso La llegamos a necesitar Que no creo Pero Bueno No puedo comprar Tanta cosa La verdad Porque mis amigas En realidad También me han regalado Mucho Otras cosas También yo Le he comprado Pero bueno Las bragas Para el Violeta 4 bragas 4 bragas Para después del parto Me compré Faja Faja Otra faja Que es para ahora Sujetar un poco La panza Porque como Yo no Le embarazé Al mal Después Si que me Fajé Pero me Fajé Muy poco Tiempo Esta Es de maternidad Ahora Para embarazada Y Y cuando fui a la Matrona Me tocó Y tenía Una parte Como Me dijo Que tenía Esto abierto No sé Ahora No me acuerdo El nombre Y me dijo Que por eso También estaba Teniendo Como mucha Barriga De golpe Pero esto Que iba a ser Malo Porque me iba A pesar Mucho Me iba A doler Todo Y efectivamente Lo que me está Pasando Me duele Todo Entonces Claro Me mandó A ponerme Esa faja Y la verdad Es que me está Haciendo Súper bien Porque es verdad Que cuando me la pongo Siento que Me sostiene Bastante Y los dolores Siempre Se me calman Siempre Me la pongo Me dijo Que después De este embarazo Si que me Fajara Y así Que me compré Me compré La faja Para después Del parto No es la misma Faja No, no Claro Esta es Para Súper pequeñita Bueno Si Imagina Que podría ser Ah vale Pero estira Estira bien Está Bueno Está bien Yo me acuerdo Cuando veía Los calcetines De Alma Cuando era chiquitita Me daba Unas ganas De que yo naciera Miren esto Súper chiquitito Yo sé que van a ser En verano Pero bueno Estas cosas Igual Siempre hay que también Tenerlas Porque bueno Nunca se sabe Ponlas aquí Que bonita Vienen una cantidad En el pack Y estas No se las compré De recién nacido Se las compré De 0 a 6 meses O sea Tienen ahí Una cantidad Ay que chulo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Miren Ya se acuerda Este es de 1 a 3 meses No se las compré Muy chiquito La verdad Porque es como les digo Si me nace Muy grandecito Al final No le va a quedar Nada Y ponerle algo De recién nacido Para Dos días Ya me pasó Eso con Alma Viene con Tiene un baberito De osito Viene con el baberito De patita De osito Ay Está súper chulito Si Y es de patita De osito Y viene Su gorrito también Que es enorme Esto no le va a quedar Seguro ¿Es para mí? Si Enseguida No le va a quedar Supongo Me compré calcetines Para llevar al hospital El que El que Encargué Para sacarlo Cuando salgamos Del hospital Y nos den el alta Tengo pensado Si le queda bien Claramente Ponerle Este Miren 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 Es como un petito Así De llorcito No sé Si se ve bien Con su gorrito Es de muselina ¿Es muselina? Si La tela se echó Con su gorrito Que me parece gigante Pero bueno No pasa nada Es muy grande Es muy grande El gorrito Pero bueno El osito Ahora compré Estos Para No lo voy a abrir Porque estas cosas Hay que tener Mucho cuidado También Esto es para Lavar Los biberones Por si acaso Voy a comprar Biberones También Porque Con algo me pasó Que pude amamantarla Pero los tres primeros meses Y después no Pero si en caso De que con este No pueda al principio Ya quiero tener Por si acaso Bueno Le compré El bolsito Es enorme Esto es como Una maleta De viaje A ver Foto la verdad Es que me parecía Mucho más lindo Pero en persona La verdad es que No me gusta tanto También opinaba Lo mismo Digo Para que voy a comprar Algo super caro Si al final Sé que esto No lo voy a usar Lo voy a usar Para esta vez Y alguna que otra vez Que salimos Para una playa O algo Que lo pueda Pueda meter Bastantes cosas Pero en sí No es algo Que vaya a utilizar Así que No quise comprar Una cosa del otro mundo Pero sí que lo veo Muy grande No sé Entonces Si no lo tienes ¿Puedo llevarlo a mí? A lo mejor Llevamos todo Aquí adentro Y no tengo Que utilizar el mío O no sé Ya veré De uno A tres meses Que parece Súper grande En la cámara No sé por qué Pero no es tan grande Y este tiene Tipo gatitos Cebra No gatitos no Leopardito León Este Ese era un pack Este es así Color Maracito Y Este Este clarito Así La verdad es que Estaba súper bien Me gustó Porque hay que Unos sujetadores Normal Ah vale El pijama Para Para el hospital Bueno Tiene Corazón Sí Lo veo enorme No sé si era Tipo yo O no Vale Lo veo súper enorme Creo que Voy a bailar Porque ahora Con la panza Genial Pero después Que ya no tenga La pancita Esto a mí Me baila Pero bueno Me lo tendré Que probar Y si no Si acaso Lo devuelvo Y me vuelvo A pedir otro No me gusta No es Un pijama Que yo usaría O sea Sé que lo voy a usar Para Para eso Si acaso Pero Después creo que No me lo voy a Volver a poner Así Ay Qué bonito Este sí Es de No Ser un mes También Está bien Yo creo que Está bien El taller Le va a quedar bien El patito Porque no había De osito No encontré Miren Ay Qué cosa Muy bien Por lo menos Lo has comprado A iba diferente ¿No? No todo puede ser De osos Esto es para Cortarle las uñitas Cuando nacen Viste que vienen Las uñas largas Vienen este De osito También Qué bonito A ver Para cortarles Las uñitas A ver El corta uña Viene todo aquí El corta uña Esto Que Será para los mojitos No sé Con alma Nunca utilicé esto Porque me da Mucho miedo Ya me dirán Si es para eso O no Y la lima Para el uñita Me pedí esto Para llevarnos Nuestro cepillo de dientes Para el hospital Para que no Vayan ahí Todo Ah Vale Vale Poner un cepillo de dientes Aquí Le ponen la tapita Y quedan ahí Seguritos Y unos Paguelitos Mira Este no tiene dibujito Ves solo Viste No puedo No puedo Bajar Bajarlo Así que ahora Vamos lo bueno Unos babelitos Tipos bandanitas Así Azul Y este Más clarito Sandalias de alma Que ya las tienes puesta acá Una Ya las tienes puesta Para alma Para alma Que son tan super chulitas Esas que tiene puesta Y le pedí también Estos zapatos Que ya los vio Ya se los puso Porque Están preciosos Miren Ya se los puso Están preciosos La verdad que están muy lindos Los zapatos Ahora en la tarde Vamos a Terminar de Comprar las cosas Que no hace falta Tipo pañales Esas cosas Porque es que yo ya quiero Tener todo Y además que lo tengo Ahí el dinero Y sé que si no Va a surgir otra cosa Y me lo voy a terminar Gastando Y no sé Quiero salir de eso Como que ya Decir bueno Todo lo que necesito Ya lo tengo Yo odio Ojar las cosas Para el último momento Así que Quiero salir de eso Lo más rápido posible Y ya después Despreocuparme Y ir lavando las cosas Y tal Porque todo esto Aunque es nuevo Hay que lavarlo claramente Así que Es como que quiero ir Sacándome cosas ya Porque es verdad que Uno dice Estás de 28 semanas Todavía te faltan Muchas semanas Pero Se pasan así Súper rápido Así que Yo ya quiero ir Poco a poco Y no tener que hacer Todo después Súper rápido Así que bueno Y nos vemos ahora En un ratito Porque en un ratito Ya nos vamos a ir A comprar cositas Que nos faltan Y también Van a ser parte de esto Bueno mis amigos Recién llegamos Recién llegamos Al final Les iba a grabar En el Carrefour Pero la verdad Es que Llegamos a Alma A Ciopía A jugar un ratito Al centro comercial Y Y fueron Menos de dos horas Porque al final Salimos tarde Manuel salió un poco Más tarde de trabajar Y Y al final Fuimos Un poco rápido Y fuimos también A Carrefour Y bueno A ver lo que compramos Para Elmita Listo Vas a ver Caramba Lo que es esto ¿Eso mucho? Ay pero espera Que mostraba Mi regalito Adelantado Por el Día de la Madre Un ramo precioso Que me hicieron Mis chicos Flores Para otras flores Que te adorno más Y Aquí también Bomboncitos Estos que me encantan A mí De menta Mucha menta Y Otro También Y después yo Se me robó Creo que está Y otra que me regaló Aquí Y el otro Que está aquí Bueno Y Tú te comieras Vamos a mostrar El regalito Que le hicimos A Almi Porque los que Ya saben Algunos Que Almi Está yendo A clase de dibujo Entonces está hecha Todo un artista Es una valija De madera Pero Papi No te imaginas Lo que me ha hecho Y a ti Que cuando pasamos El segundo Ella va a ir a dibujo Vas a estar con tu amiga Esto se abre Así Con cuidado Con mucho cuidado Cha-cha-cha-cha-chan A ver A ver Ya veo Una más grande Grande Aquí viene Un vaso Un vasito El vaso que tengo Este dibujo Una espátula Y la pinta Para ponerlo En la paleta De colores Guau Los griseles Y estos son Todos los colores Mira Que hay que usar De a poquitos Claro Poquito a poco Y aquí Mientras arman Porque si no es que se me va a ir El video súper súper largo Acá le compré Más Uy como pesa Le compré una cantidad De hojas Para que tenga Y bueno Les voy a mostrar Lo que compramos En Carrefour Le compré A mi baby Pañalcitos Y si ven el coloradito Eso porque lo hice yo Bueno me compré Para mí Que voy a necesitar Claramente Almita me ayudó Con la compra Toallitas De esta de colita Esto Que lo eligió Yo lo elegí Eso lo eligió Alma Y muy bien Fue directo Y decía súper bien Bueno Este Jaboncito Y poliorgénico Cerigón en el corte Todo Muy bien Le compré Por si acaso Que no le No pueda amamantar Le compré un baby Un chulito Yo quería con ositos Pero bueno Creo que había Y no sabe Compré cepillo de dientes Para nosotros Para llevar al hospital Una cremita Para la cola Aunque tengo pensado Comprar otras cremas Para el cuerpito Y demás Pero dicen que igual No está muy recomendado Así que no sé Yo con Alma Es que Tampoco le he echado Mucha Alguna crema hidratante Sí Pero Pero sin que tenga Mucha cosa Porque es muy delicada La piel de los niños No sé Le compré Cepillito con Cepillo con El peine Un chupetito Ay qué lindo También quería dos Pero no había Así que de mí Y Un desodorante Aunque creo Que me siguen faltando Algunas cosas Que también me faltaban Para mí Y demás Pero bueno Las iré comprando Ahora poco a poco A medida que vaya viendo Y diga Ay me hace falta esto Me hace falta el otro Lo voy comprando Y ya está Pero por lo menos Creo que lo más importante En sí ya lo tengo todo Y bueno A ver ¿Quedó armado o no? Sí Y bueno Hasta aquí Les vamos a dejar El videito de hoy Espero que les haya gustado Disculpen Que me haya tardado Tanto tiempo En volver a subir Otro video Lo que pasa es que Como les digo No me ha andado Muy bien Este embarazo La verdad Así que bueno Nada Poco a poco Y bueno Nada Nos vemos en el próximo Adiós Así Bien Adiós ¿Qué? ¿Qué?